Tengo un Jurel del Viejón Tengo un Jurel del Viejón Compañero Enrique esta casa con una bonita si hermanos hermano no marqué la piedra es un lado pero no está igual es un lado 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 está dando batalla el viejo está dando batalla es un lado es un lado y es un lado es un lado de la forma de la noche desde a los lados aprovecha cuando vaya para arriba el pinche jurelón, loco, mira está gigante, loco está gigante, loco está gigante, loco eso oh my god está gigante está super gigante te valoro algo bien te va para la bandera no está no está no está no está no está no está